...a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Este año con el Evo, nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo a presero para 2030 es posible. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, es la agencia que lidera los esfuerzos para la comunicación de esta fecha internacional. El 16 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Es una de las fechas más celebradas en el calendario de las Naciones Unidas. Se celebra con eventos organizados por los gobiernos, las agencias de la ONU y numerosos asociados en más de 130 países alrededor del mundo. A continuación, los invito a ver el video oficial que conmemora este Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial de la Alimentación. Fue despacito. No todos en el mundo tienen alimentos nutritivos suficientes. Más de 820 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y malnutrición crónicas. El conflicto, el cambio climático y la pobreza son las principales causas del hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura invierte en agricultura y seguridad alimentaria para ayudar a las personas a sobrevivir y prosperar. La región de Sahé se enfrenta a una sequía de certificación grave. A menudo, las mujeres tienen que caminar 10 kilómetros para encontrar agua. El proyecto, un millón de cisternas para el Sahé, de la FAO, ayuda a las mujeres y a los agricultores para recoger y almacenar agua de línea. Las cisternas proporcionan agua limpia para beber y conservar alimentos a millones de personas en zonas áridas. Guille y su familia ayudaron a construir el sistema de su pueblo. Ella y otras mujeres pueden cultivar verduras por primera vez durante la estación seca. El dinero obtenido con la venta de las verduras se coloca en un fondo para ayudar a las familias necesitadas. Filipinas se ve afectada a un poco por fenómenos meteorológicos extremos. Los agricultores son los más afectados, ya que sus cultivos se destruyen y ven amenazados sus medios de subsistencia. Loewel está capacitado para utilizar drones para recolentar datos sobre los daños causados. Esto permite llegar más rápido a los agricultores y ayudarlos de forma más efectiva. Este programa de trabajo cambia porque reducir nuestro tiempo en la medicación. Y producir información real-time y adquirir información. Y yo estoy muy feliz de tener la oportunidad de ayudar a nuestras familias a mejorar la actividad y cómo recuperar las calamidades. Yurrus era director financiero de una empresa de extranjía. No sabía nada de agricultura cuando llegó a Antioquia. Es uno de los 900 refugiados sirios y nativos turcos que reciben capacitación agrícola de la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados y el gobierno turco. Gracias. Hablú es uno de los 2.000 agricultores en Egipto que están aprendiendo a reducir las pérdidas durante el cultivo y la cosecha. Su hija María se está beneficiando de las comidas nutritivas que se sirven ahora en su escuela de Guatemala. Casi la mitad de los niños menores de 5 años sufren con nutrición crónica. Para mejorar las dietas, la FAO está trabajando con el gobierno y las comunidades locales para elaborar comidas escolares con ingredientes saludables de origen local. Desde que ha cambiado la alimentación en la escuela, pues, se siente mejor por asomarse en valladas, en manututivas, en materniciosos, y se ha sentido un cambio en nuestra alimentación. Los alimentos significan salud, seguridad y oportunidad. Únase a nosotros tomando acción para alcanzar un futuro hambre cero. En la ausencia del embajador de México en Guatemala, invitaríamos a la encargada de cooperación de esta embajada, licenciada Salud Castillo, a pronunciar unas palabras de bienvenida. Buenos días. Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa al embajador, quien por instrucciones superiores como el que te da de atender temas importeos de imposterias fuera de la ciudad. Me hubiera gustado mucho estar en este evento, creyéndolo. Trabajamos mucho y con mucho cariño. Estimado Diego Recalda, representante de Pau Guatemala. Excelentísima Mayra Juan, subsecretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Distinguido, piso mando, subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial de Cifre Blanca. Excelentísimo Estefano Tato, embajador de la Unión Europea. Distinguido, Martín Pérez, consejero de la Embajada de Suecia. Distinguido, Gregory, como el director de la Oficina de Desarrollo Económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Distinguido, Jairo Flores, si nos acompaña. Ah, Jairo, aquí está. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, que pueden tener presente al Poder Legislativo. Distinguida Laura Melo, representante del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala. Distinguida María Julieta González, de la Cooperación Técnica del INCAP. Distinguida María Férez, directora del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Distinguida, medios de comunicación que nos acompañan. Señoras y señores, todos sean bienvenidos. Voy a leer las palabras que tenían previstas el señor embajador y que anoche le instruyeron cumplir otro cometido y me ha pedido que los leen su representación. Les doy la más cordial bienvenida a la Embajada de México para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, que hoy, ante los retos mundiales en materia de alimentación, nos permite hacer un llamado a todas y todos a fortalecerle su compromiso con la campaña Ángel Cero Desplegada por la PAP. En una región como la nuestra, con enormes riquezas naturales, ninguna persona debería padecer por hambre. En Guatemala, las cifras de desnutrición crónica son altas. El 46% de la población menor de 5 años presenta desnutrición crónica y, si bien México ha logrado reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en 25, 27 puntos porcentuales, de acuerdo con datos de FAO y de la Organización Panamericana de la Salud, seguimos ocupando los primeros lugares en desnutrición en América Latina y el primer lugar en obesidad. No lo digo con orgullo. Situación que nos preocupa y nos compromete a impulsar políticas públicas que contrarresten este progeno y promuevan un balance adecuado entre nutrición y salud alimentaria sin obesidad. El pasado 10 de octubre, la PAP lanzó la campaña en 2018, Nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo hambre cero para 2030 es posible. Estamos convencidos, junto con FAO, que es posible un mundo sin hambre si trabajamos en propuestas concretas, con esfuerzos unificados y acciones coordinadas, tomando como base las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las experiencias que han resultado exitosas para revertir las cifras del hambre de cada año 2030. México, con nuestra socia y amiga, la FAO, impulsamos el programa Mesoamérica sin hambre, financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la MECI. Mesoamérica sin hambre y Guatemala, a nivel nacional, acompañan procesos de fortalecimiento de los marcos normativos institucionales y de políticas públicas en favor de la seguridad alimentaria y nutricional y de la agricultura familiar. A nivel comunitario, ejecuta acciones orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria y nutricional en la comunidad copanchotí, que en cambio del corredor seco, que comprende los municipios de Jocotá, Cabotán, Colombo y San Juan de Hermita, en Chiquimula. A través de la construcción de aprovechamientos de fuentes naturales de agua, se construyeron reservorios de agua, uno de ellos de 40.000 litros. Estufas sobradoras de leña se entregaron aproximadamente 70. Promoción de sistemas agroforestales vinculados a incentivos económicos, apoyo a los pequeños agricultores en la producción de semillas de maíz y licor fortificada, con mayores nutrientes y resilientes a la sequía y el cultivo de tomate y chile en marco. Mesoamérica sin hambre también ha considerado dentro de sus acciones la devalorización de cultivos ancestrales como el culé, el carrizo y el marito, permitiendo que por lo menos 100 mujeres artesanas se beneficien y generen ingresos para sus familias a través de la elaboración de venta de artesanías de estos cultivos. Además, apoyamos la producción de pirámides en pequeños estantes. La primera cosecha fue de 250 libras, la última fue de aproximadamente 5.000 libras, y su incorporación a la alimentación escolar los jueves en dos escuelas, convirtiéndose en un proyecto sostenible en el tiempo. Aquí se ha construido un círculo virtuoso, pues apoyamos la gestión de la ley de alimentación escolar, gracias al Congreso que se aprobó. Se generó un incidente disruptivo de Pilabia en la comunidad, que mediante la venta directa, como pequeños productores, se incorporó los jueves a dos escuelas en forma de tortitas, nutrientes que permiten a los niños mayores capacidades para estudiar. Es un ganar de todos en esta lucha contra el hambre y la desinfección. Los resultados exitosos, que no solo son la forma de la pago de México, han sido exitosos precisamente porque logramos el apoyo de los alcaldes, del gobierno y del poder legislativo, lo que nos demuestra que unidos y coordinados podemos lograr el objetivo del distribuir el hambre. Uno de los últimos proyectos impulsados en Mesoamérica sin hambre es la producción del conejo vista como proteína para que pueda ser incorporada a la alimentación. Por ello nos complace ser partícitas de este encuentro gastronómico, saberes y sabores que promueven la alimentación saludable para disminuir dos de los problemas que estamos enfrentando, la malnutrición y la obesidad. Finalizo señalando que radican el hambre significa un desafío complejo, pero no imposible. Mientras existe el compromiso de los gobiernos por mantener la lucha contra el hambre, como una de sus prioridades en la agenda de la política social, la voluntad de coordinar esfuerzos entre distintos sectores y el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables, podemos estar seguros de que vamos en el camino correcto para lograr un mundo hambre cero. Finalmente la Embajada ha patrocinado una presentación de proteína de conejo proveniente de cadenas de conejo, adicionales por los jóvenes de Chiquimula en el marco de Mesoamérica sin hambre, que les invitamos a degustar en cuanto concluyo este evento oficial. Muchísimas gracias y sean bienvenidos a la Embajada. El 5 de diciembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 3570, acogió con el implácito la observación del Día Mundial de la Alimentación. Y en 1981 se conmemora por primera vez el Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema La Alimentación, Derecho Prioritario. Para el discurso oficial de este día, dejo en el uso de la palabra al representante de la FAO, el señor Diego Gertal. Muy buenos días a todos, excelentísima María Salud, en representación del Embajador de México, muchas gracias por acogernos el día de hoy en sus instalaciones. Excelentísima María Mayra Ruano, subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, distinguido señor Luis Obando, subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Cine Plan. Excelentísimo embajador Esteban Rogato, embajador de la Unión Europea, distinguido Marquín, que es el consejero de la Embajada de Suecia, distinguido Gregory Hoppo, director adjunto de la Oficina de Desarrollo Económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, distinguido diputado Jairo Flores, presidente, coordinador del Frente Parlamentario Complejable en Guatemala, distinguida Paula Obran Melo, representante del PNA, distinguido Oscar Baroneche, representante de la OMSMS, distinguidos colegas del Sistema de Naciones Unidas, Jerónica, María, Liliana, a todos, muy buenos días y bienvenidos. También, en particular, saludo a María Férez, del ICA, que está recién llegada al país y es socio también de este evento. Quisiera saludarles a todos y cada uno de ustedes, del sector de sociedad civil, del sector privado, de las cooperativas, de las asociaciones que están acompañándonos el día de hoy, por supuesto a mis colegas de la FAO y pues a todos los que han hecho parte de esta jornada, que pues presenta un poco de resultados, y afuera vamos a tener un poco de actividad en esta área de la OMSMS, y la abierta darnos un mensaje al parecer o en la cabina esperándoles a ustedes. Hoy estamos reunidos con la laboral del PNA en un momento crítico a nivel global para la lucha contra el hambre y la malnutrición. Es así como, más allá de las graves problemas que tiene el planeta de hambre, también están los problemas de sobrepeso, de obesidad, que va en aumento, y a veces es paralelo a esos graves problemas culturales de desnutrición. En este contexto, también se agrava aún más por los conflictos, vimos en el video, el cambio climático, y por los patrones de producción, de consumo, crecimiento que no son sostenibles, y que termina por aumentar las brechas de pobreza y hambre entre países, al interior de los mismos, entre las personas. El mundo ya produce suficientes alimentos, porque a veces se cuestiona, no hay suficientes alimentos. Y hay alimentos para todas y todos. Sin embargo, 820 millones de personas padecen de hambre, cifras 2017. Mientras, 1.900 millones de personas tienen sobrepeso, y de estas, 762 tienen problemas de obesidad. Por tercer año consecutivo en el mundo, se constata también un aumento de las cifras de hambre a nivel mundial. Dos problemas que comienzan a salir y en proporciones diferentes. A nivel de matemática, ya lo decía María Sibut, las cifras siguen siendo altas. 46.5% de la nutrición crónica, primero en la región, quinta en el mundo. Por lo tanto, es hora de redoblar nuestros esfuerzos, entendiendo que el hambre y la inseguridad alimentaria azotan principalmente a las poblaciones rurales, a los agricultores familiares, a las mujeres, a los pueblos de mujeres. Esa es la radiografía que podríamos hacer de matemática. Los desafíos a los cuales nos enfrentamos para cumplir con estas metas de la Agenda 2030 requieren de redoblar los esfuerzos, de una mayor coordinación intersectorial. Los problemas del hambre no se resuelven con un sector, son intersectoriales. Estamos hablando de desarrollo rural, de desarrollo en general, y esa adaptación, salud, agua y saneamiento, es todo eso. Y obviamente, también se necesita de una acción más focalizada en los territorios más pobres. Con estrategias de fomento del empleo digno. El empleo, pues va a reducir pobreza, de esa manera, es el empleo digno. El empleo digno es lo que necesitan las personas. Oportunidades, una oportunidad. Afuera va a poder ver la muestra de que cuando hay oportunidades, la gente sale del acto. Solo así se puede desencadenar, diría yo, sinergias, y hacer que los recursos se usen de manera más efectiva. Hay recursos, siempre nos dejamos de que no hay recursos. Hay recursos. Al final del año, muchos presupuestos no se gastan en su totalidad. Lo que tenemos que mejorar es nuestra capacidad de trabajar conjuntamente, seriamente. Y yo creo que hacer eso significa también fomentar inclusión social y sostenibilidad para las intervenciones, sostenibilidad a todo nivel. El tema de la sostenibilidad se vuelve ya un problema, ¿no? Producir más no resuelve. Por lo anterior, Afao propone cuatro puntos de acción que quisiera compartir con ustedes. Y son como pequeños eslogans. El primero dice, trabajando juntos, logramos más. Por eso hoy día, me alegra mucho tener la presencia de muchos socios. Este evento es de muchos socios. Socio principal, el Estado, el Guatemala, el gobierno, pero ahí estamos los numerantes. Estamos los parlamentarios, los raja y el otro. Debemos reconocer el poder de las alianzas estratégicas en la lucha contra el lado. Así podemos mejorar los mecanismos de gobernanza y coordinación, además de invitar a que se suban nuevos actores al piano y la acción, actores que a veces no están presentes. Solo así se podrán crear esos incentivos para trabajar entre sectores, para convertirlos todos efectivamente en agentes de cambio. Y lograr un mundo antes cero pone a prueba nuestra capacidad, nuestra voluntad. No es un ingenio para trabajar de manera conjunta. Insisto, no es un tema de recursos, no es de voluntades. Número dos, las intervenciones, las inversiones para lograr el ambiente cero deben aumentar, por supuesto lo tienen. Pero es la eficacia y la identidad de las intervenciones. No es tanto el mundo. Como la lucha contra el hambre nos compete, lo diría a todas y a todos, requiere de políticas públicas, muy hacia el sujeto realizado, propósito, como también de una combinación de inversiones públicas y privadas. Solo así vamos a poder lograr cumplir con la agenda 20-30 y asegurarnos de no dejar a las ventas. Ese es el tema fundamental de la agenda que también Guatemala apoya con 10 áreas realizadas según la información que nos ha compartido la secretaria. De esta manera, se podrán tener alianzas y sinergias entre la SAN y el desarrollo rural y territorial, entre la SAN y la agricultura sostenible e inclusiva, entre la SAN y el cuidado de la biodiversidad, entre la SAN y la promoción de los sistemas de protección social, que sean integrales o integradores, entre la SAN y la resiliencia ante el cambio climático. Es una variable que está ahí, pero a veces no la vemos. No está ahí. Y apenas comienza a atentar la producción. La arrolla, sabemos que aumenta cuando aumentan las temperaturas. Y por lo menos, del pito, se va masivamente cuando hay más temperatura. ¿Qué va a pasar en el próximo de ellos? Las temperaturas van a subir. ¿Pedio grado? ¿Pedio grado? Ya depende de cómo lo sabemos, pero que va a haber un impacto, va a haber un impacto. Número tres, sostenibilidad. Producir más con menos y consumir de manera responsable con nuestro entorno. Nuestro entorno, en todo sentido, ambiental, social, no es sostenible seguir aumentando la producción de alimentos a través de la expansión de la frontera agrícola. Mucho menos si se desforestan extensas áreas para producir solamente alimentos que a veces son para uso del ganado. Extensas áreas de la Amazonía han sido desforestadas para cultivar soya que se le da al ganado. Y hay un tema de sostenibilidad al alimenta que está en algo grave en ello. Menos sostenible es desperdiciar el alimento cuya producción ya requirió de valiosos y limitados recursos a agua, suelo, pues y todos los nutrientes que con ello llegan. Se desperdicia o se pierde, escuchan bien, 30% de lo que se produce. Con eso podríamos alimentar a los 821 millones de personas que no tienen que comer. Por otro lado, también recordarles que el 70% de los alimentos que todos los crecientes en este salón consumimos vienen de más o menos un millón o más de pequeños productores o agricultores familiares. Por ello, la agricultura familiar puede convertirse, ¿verdad, Jairo? En un motor del crecimiento de empleo digno, de inclusión laboral e innovación para la producción, pero también para el empleo de los jóvenes. Por lo anterior, es fundamental que Guatemala apruebe la ley de agricultura familiar. Aquí tenemos un gran aliado en esta lucha, Jairo Flores, presidente de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre, que gracias a los esfuerzos parlamentarios, hoy día tenemos la ley de administración escolar aprobada, y con recursos, que puede haber muchas leyes, pero sin recursos son más complicadas que simplemente. Número cuatro, todos tenemos un papel que desempeñar en este esfuerzo de hacer. Todos y cada uno. Estamos con esa posibilidad de hacer. Inclusive en nuestra casa, el agua es un vital líquido, pero a veces lo abrimos del líquido, lo dejamos corriendo, lo dejamos corriendo, lo dejamos que ya por los dientes, ¿verdad? Y eso en el futuro va a ser un bien escaso. Se trata de un esfuerzo que nace de cada uno de nosotros, y es llevar un estilo de vida a crecer. O no puedo intentar vivir esa moda, pero vivo un estilo de vida a crecer. Y significa una irresponsabilidad personal frente a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a la planeta, ¿no? Y obviamente eso implica mayor responsabilidad, si lo queremos ver así, de todas y todos los presentes, en todo el planeta. Y obviamente ser más solitarios. Estamos en un mundo con nada de disparidades, y obviamente yo creo que eso es, si queremos realmente avanzar en un mundo empresarial, tenemos que tener solidaridad, y estar preparados para realmente comprometernos con algo. Con algo que signifique que tenga impacto. Esto significa también respetar a las personas que con mucha fatiga producen nuestros alimentos. Significa cuidar los recursos naturales que producen esos alimentos, y sumar esfuerzos para trabajar en todas las dimensiones de la SANTE que yo señalaba anteriormente. Estoy seguro que todos y cada uno de los que nos encontramos reunidos el día de hoy, queremos, estamos aquí porque queremos apoyar a Guatemala, a Guatemala, para que sea Guatemala sin hambre. y a un mundo más sostenible sin hambre. En este día, la FAO quiere hacer un reconocimiento por la ley de alimentación escolar a nivel global. No sé si ustedes notaron, pero ese video es un video global, y está mencionado, mencionado Guatemala. Fue un hit, no te digo como lo hicimos, pero creo que fue el hit. Para nosotros, esta experiencia es una de las apuestas, experiencia que nos demuestra que sí se puede con los recursos que hay, que sí podemos acercarnos. Que no es un asunto de más plata, es un asunto de juntar ideas, ponerlas en práctica, y sumar con ellas. Se abre un espacio donde tenemos una política pública, una ley, con un presupuesto, donde podemos juntar el trabajo de los parlamentarios, de la cooperación, de la sociedad civil, de las organizaciones locales, de los padres de familia, de los OVFs, de hacer cambios, cambios en el ámbito que podemos. Entonces, quiero felicitarle también, nuevamente a Jairo, por ese logro, que es un logro, digo, a todas y todos los que nos dan. Un aplauso por esa área. Gracias. Para concluir, estoy más que convencido que un mundo americano para 2030 es posible. Sí y solo sí, todos los implicamos. Muchas gracias. Gracias. Algunas de las personalidades que nos acompañan en el día de hoy nos pronunciarán un breve mensaje. En este sentido, quisiera llamar al estrado a la subsecretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mayra Romano. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Distinguido señor Piso Mato, su secretario de Ordenamiento Territorial de Segeplan, queridísima María Salud, representación de la Embajada de México, excelentísima Estefano Rato, embajador de la Unión Europea, Martín Gessel, consejero de la Embajada de Suecia, distinguido Gregorio, Gregorio como el director director de la Oficina de Desarrollo Económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señor diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el AMRE Guatemala. Aprovecho para decirle que desde el objetivo nosotros nos complace mucho tener ese diálogo entre las dos instituciones reglamentarias del gobierno en pro del avance y desarrollo del país. Señor, distinguido Diego Regalde, representante de la AFAO en Guatemala, señora Lau Camelo, representante de BMA de Guatemala, señor doctor Oscar Barreñeche, representante de la OPS en Guatemala, señora Carolina Ciud, directora del Instituto de Nutrición de Centroamérica en Panamá, distinguida María Jérez, directora del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola Milita, distinguidos representantes de las diversas instituciones de gobierno central y gobierno local, distinguidos representantes de las diferentes embajadas que no he mencionado y las agencias de cooperación de Naciones Unidas, a todos los representantes de sociedad civil que nos acompañan hoy, del sector privado, a los representantes de asociaciones y cooperativas de agricultores que han viajado el día de hoy para estar acá, muchas gracias por estar. A los medios de comunicación colombistas y comunicadores, a todos sean bienvenidos, el saludo desde el gobierno. Guatemala se suma a los más de 130 países que cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Este año, como bien lo mencionaban mis antecesores, el lema Nuestras Acciones que son nuestro futuro, un mundo con hambre para 20 y 30 es posible. Esto se logra, como dijo Don Diego, trabajando juntos y de esa cuenta reitero el llamado a la acción que ha hecho Don Diego y que es la campaña que orienta este año el Día Mundial de la Alimentación. El llamamiento a la acción incluye a los ciudadanos en general para que adopten una nueva mentalidad y respalden a los productores locales, como dice el secretario de CESAN, sin agricultores no hay problema. A los gobiernos para que inviertan más en la política pública y también implementemos las políticas ya aprobadas de una forma adecuada atendiendo nuestra atención a los pobladores rurales. a los pequeños agricultores que tienen que adoptar métodos de agricultura nuevos y sostenibles para incrementar la productividad. Al sector privado al sector privado como un aliado clave en esta acción para lograr el objetivo y la meta de la tercera. El sector financiero tiene una gran oportunidad de poner los instrumentos financieros en manos de las comunidades marginadas desde el punto de vista económico. El sector de los alimentos y las bebidas tratando de promover la eliminación de la pérdida y el desperdicio de alimentos y esforzarse para lograr mejores normas que garanticen la novedad entre otras acciones. como es una introducción muy corta en la delante les daría una presentación más amplia sobre lo que es el panorama y los datos de América Latina reitero cerrando con nuestro lema nuestras acciones son nuestro futuro como un mundo de omenecer para todos y los hijos. Gracias. Dejo el ruso de la palabra al señor Martin G. consejero de la embajada de Suecia en Guatemala. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes un saludo muy fuerte de parte del gobierno de Suecia. El mundo ha progresado enormemente en los últimos veinticinco años hemos visto como más de un millón de personas han salido de la pobreza extrema. En sólo 10 años entre 2005 y 2010 el número de personas que padecen de hambre disminuó con casi 160 millones de personas. Por lo tanto me sumo a lo que dijo Diego Regal que cumplir con la meta número 2 de la agenda global y de 30 de poner fin a la hambre si es posible. Este Día Mundial de la Deputación nos sirve para reflexionar sobre lo que hemos aprendido de esos logros pero también para mostrar respuestas concretas a los destinos desafíos que tenemos por delante y la ecuación que tenemos que enfrentar es difícil porque por un lado tenemos que producir más con menos como dijo el señor Regal porque la población mundial está creciendo bastante rápidamente pero por otro lado lo tenemos que lograr con un amplio planeta que está bajo una presión de clima y de medio ambiente muy fuerte y con eventos climáticos cada vez más severos y más frecuentes la semana pasada se publicó el informe del grupo intergovernamental de expertos sobre el cambio climático y creo que los resultados de ese informe nos debe hacer reflexionar sobre el impacto que está teniendo el cambio climático sobre la agricultura y también debe impulsarnos a intentar medidas de mitigación y adaptación con todavía más impulso la experiencia de más de 10 años de apoyo de Suecia al gobierno de Guatemala en promover la seguridad alimentaria y luchar contra la desnutrición y promover también la adaptación al cambio climático junto con FAO y otras agencias de las Uniones Unidas nos muestra que sí hay medidas eficaces que están en nuestra habitancia las 7.000 familias que benefician el programa sueco con la FAO en el corredor seco ahora ha mejorado el aprendimiento de sus cultivos de maíz y frijol en mayores reservas de alimentos ya sabe cómo prevenir enfermedades que se puede contagiar por agua contaminada y tienen 9 millones de litros de agua acumulada en las reservas para enfrentar la sequía en el área de Chir y Kiché que vamos a ver un video desde el programa después y en el programa de San Marcos 2.600 familias han diversificado su producción y han así mejorado sus dietas y estos son resultados muy concretos que son derivados de medidas también muy concretas ¿cómo se les ocurre? yo quería contar cuatro cosas creo que también no han mencionado mis problemas de una manera o otra no se les ocurre el punto de partida para cualquier programa tiene que ser que la administración de calidad es un derecho humano y con ese derecho humano también viene el derecho de participar en el diseño de las soluciones a los problemas que tiene la gente entonces esa participación local es fundamental sobre todo por parte de las mujeres el segundo es que no hay una única solución como mencionó también el señor Recalme sino que hace falta acciones muy integrales entonces los programas que hemos apoyado incluyen desde la mejora de hábitat hasta salud sexual reproductiva hasta promover emprendimientos y empleo digno a mejorar técnicas productivas para la nacional y todo eso hay que hacer al revés para al mismo tiempo lo que también requiere una coordinación de una institucional muy fuerte y una cosa que hemos visto nosotros es que el papel de las municipalidades es muy central lograr esa coordinación porque al final se tiene que hacer desde lo local donde están los problemas a la gente la última cosa que quería ocultar es que la innovación es muy importante yo vi no se si Gustavo está por aquí Gustavo de la Fauna que es nuestro contador en campo bueno está fuera de la sala pero pero si quieres saber innovaciones en el campo de lo sabe todo pero lo importante es que tiene que basarse en la salud de la gente no se puede traer desde fuera entonces nuestra lección aprendida está bien que la recuperación de plantas y semillas nativas y aumentar prácticas ancestrales de preparados alimentos también ha sido clava para lograr éxito de esos programas así que yo me sumo a lo que dijo el señor Regal que el mundo va a decir si es posible si nos ponemos las pilas todos Montiux muchas gracias y feliz cumpleaños a la favor que también hace un placer hace uso de estos crófonos el señor Gregory Howard director de la oficina de desarrollo económico de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo económico de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos gracias por su colaboración en este esfuerzo especialmente gracias al señor consejera María Salud Castillo de esta embajada de México para recibirnos aquí el día de hoy honorable a un representante del FAO Guatemala Diego Recalde por la organización de este exociente evento estamos miembros de la cooperación internacional y el cuerpo diplomático representantes de los medios de comunicación y público que nos acompañan muy buenos días es un honor para mí estar representando el gobierno de los Estados Unidos y su agencia para el desarrollo internacional en este evento tan importante a todos nos preocupa el alto índice de distribución crónica en Guatemala y por eso nos unimos con FAP con el fin de promover la alimentación sagrada el gobierno de los Estados Unidos a través de la iniciativa Alimentando al Futuro colabora con 12 países socios incluyendo Guatemala para promover el desarrollo del sector el sector el sector y provocar un cambio en el surquil vicioso de la pobreza y el hambre estamos trabajando para mejorar la prosperidad y la nutrición reducir la migración ilegal y transformar las vidas guatemaltecas una gran parte del problema de destitución en Guatemala debe la falta de consumo de proteína la proteína animal es poco accesible pero los caneros no lo podemos ver en las áreas rurales y por eso debemos incentivar el consumo de proteína vegetal y un ejemplo de eso es nuestro proyecto Más Frigol hoy a través de este proyecto les estamos presentando la importancia del consumo del frigol y sus beneficios para la salud como todos sabemos el frigol es un alimento previsional de las familias rurales y tiene un alto contenido de proteína al combinarse con otros productos puede lograrse con una dieta de alta calidad y por eso debe consumirse más el proyecto Más Frigol está trabajando para implementar la productividad del frigol a través del gusto de nuevas tecnologías y sanidades mejoradas Más Frigol también ha desarrollado una serie de recetas de cocina y navadoras para motivar a las comunidades que consumen más frigol en su dieta diaria hoy podrán degustar de la versatilidad del frigol los te doy a FAO por tu liderazgo y a todas las instituciones participantes que se han unido que se han unido para poder ser por la seguridad alimentaria y la nutrición en Guatemala juntos contribuimos para un mundo entre cero los invito a visitar al stand de Más Frigol y a probar a través de las felices de sedes que nos traen les deseo muchos éxitos a todos y que disfruten este magnífico evento muchas gracias Quisiera llamar a la senada al embajador de la Unión Europea que ha acreditado ante el gobierno de Guatemala el señor Estefan Ocá Buenos días a todos gracias a la embajada de México por estar aquí a FAO Diego por habernos invitado todos los presentes por estar aquí la verdad es que es una construcción gráfica de la neumática de la lucha contra la reacción que es muy alta que nos puede dar para la comunidad delante en Guatemala así es también para la Unión Europea y para eso contribuimos con el apoyo a la lingüística y la agricultura familiar que se ha funcionado lo hablábamos con FAO ante el externo de agricultura que es un programa que por cierto no se fue muchísimo conseguir conseguir materializar durante mucho tiempo tampoco estaba muy claro que la agricultura familiar con suerte con este gobierno no se puede ser y está funcionando evidentemente la tarea es inmensa pero ahí sí se quedó un cambio importante en la importancia que se daba a nivel del gobierno a esa conexión de la revolución familiar por otro lado tenemos grandes planes de apoyo al tema de desobrección ahí también nos ha costado muchísimo es decir llegar a materializar una de las las enseñanzas que da trabajar en la Universidad de la Corporación Internacional es que vista desde fuera no se entiende muy bien cómo funciona pero vista desde dentro cuesta muchísimo que avance en cualquier cosa por lo cual es como entidad la sensación de estar constantemente empujando a un elefante que no quiere moverse y claro ante los datos la realidad un tema como el hambre o el hambre o la desnutrición o la desnutrición porque además la hipnosis es paradoxa de en estos no es solamente antiguamente cuando era niño me acuerdo que el tema del hambre siempre llama mucho la dilución entonces allá en los años 70 recuerdo que las escuelas nos daban situaciones en Europa porque era el hambre entonces esta cosa parecía un poco relativamente simple es decir bueno está una parte del mundo que consume demasiado una parte del mundo que no alcanza y la verdad es que se ha complicado bastante la escena desde entonces Martin mencionaba el hecho de que también ha subido mucho muchas personas muchos millones de personas en la pobreza que no al mismo tiempo no sea la verdad la verdad es 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 pero además el hecho de la convivencia de la convivencia el hecho de la convivencia de la nutrición y la desnutrición es especialmente activo y tráfico es importante un país como Guatemala yo venía que hay un país donde había desnutrición en Amazon o no es entonces nos sorprendió un número cuando llega a Guatemala que los datos de la nutrición fue de desnutrición eran prácticamente idénticos a los que tenía en ese país desértico cuando la tierra estaba en ese país es una para las familias con todo eso quiero decir que si es proletario para nosotros es proletario para todas las agencias es proletario para el gobierno y el hecho que sea proletario para todos no significa que consigamos actuar de forma eficaz rápidamente y conseguir resultados de hecho si una cosa que creo que destacar en los primeros años en Guatemala es la frustración de no poder avanzar como nos gustaría en temas que es obvio que son problemas porque no es que estemos discutiendo el sexo de los ángeles de los ángeles hay muchas opiniones en el que sobre el hambre el hambre es tema la desnutrición es un tema todos queremos hacer y en el desastre se puede en un espacio yo quisiera por un lado me gusta mucho tanto los grandes aquí tanto tanto en la sección de otras de gobierno parlamentarias porque está claro que eso significa que es un tema realmente importante por otro lado destacar que la cooperación internacional es útil para resultados pero está pasando un momento difícil en la región donde yo vengo en Europa cada vez hay más ataques puestos en discusión de la relevancia de la importancia hay una misión en mi opinión muy 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 reductiva de pero si nosotros tenemos problemas ¿por qué tenemos que ayudar a los demás? y si consideramos que nosotros somos el primer donante del mundo en términos como región es parte que se ve un proceso de este tipo tenemos cada vez en varias partes del mundo líderes políticos que por primera vez en la historia cuestionan cuestionan no solo la cooperación sino el concepto mismo de diálogo y de la cooperación no ya como ya financiera sino como como idea la idea de la reducción de la rena de eliminación de muros pero durante mucho tiempo se ha conseguido avanzar poco cuando todo el mundo aparentemente estábamos de acuerdo ahora estamos yendo hacia un mundo donde cada vez hay más líderes que están trayendo a la operación pescas ideas que están diciendo cosas muy equivocadas un 30% de la democracia europea ya está en contra de todo tipo de cooperación internacional o si está a favor o no está a favor porque no se da está a favor porque no quiere que la gente tenga que a favor es una motivación que sí la podemos utilizar positivamente pero no es que sea para saber menos entonces hay muchos desafíos hay muchos desafíos entonces yo creo que lo que tenemos tenemos que cuidar y tenemos la obligación de todos nosotros que tenemos a motivos de ser mucho más eficaces mucho más rápidos y pasar por encima de tantas complicaciones burocráticas y no seguir deslizadas por el otro lado esta es verdad que aquí concluyo a esa frustración que el día a día también se asocia el hecho de que cuando uno sale de su oficina sale de su de su ámbito habitual y va al terreno pues ve que efectivamente con pocos se puede hacer mucho cuando uno ve lo que se está consiguiendo hacer de todo en un seco que sin embargo a pesar de toda la recuperación a pesar de toda la atención que está pasando con el tema de un momento de una dificultad uno ve que las cosas avanzan uno piensa en como este país salido del conflicto abonado y el gran avance que ha hecho las familias desde entonces las operativas e incluso que no con la educación internacional ni más un proyecto con legado no importa con lo cual se avanza siempre con la frustración de que se avanza con despacio pero simplemente cuidado que también yo creo que la situación internacional hay que cuidar hay que cuidarlo porque hay eventos que se encuentran en los países en los cuales la cooperación se daba que es un tal que vendría siempre cada vez que hay gente piensa que no y en los países que se están acostumbrados a decir cooperación también hay que decir una idea un poquito equivocada sobre que la cooperación no hace siempre el bien del país y usan muchas veces las operaciones poco equivocadas entonces es un aspecto común pero no tenemos los derechos ni los resultados tan extraordinarios como para estar orgullosos ni el futuro de estos resultados así que para mí la verdadera es realmente un llamado a un bajo de la guardia porque queda muchísimo así que muchas gracias con la atención y desde luego ese tema va a ser bien prioritario para nosotros y que es lo que muchas gracias para finalizar por este segmento protocolario llamo al estado al subsecretario de planificación y ordenamiento de la cerebral Luis Obado buen día a todos voy a hacer propio el objetivo que ya en su programa no caer en la repetición la verdad es que es bueno primero recibo a todos ustedes un saludo por el día de la Secretaría de la Administración y por la presidencia secretaria particular del secretario Miguel Ángel que hoy está atentiendo un tema ahí con la presidencia por supuesto por las excusas por no haber podido asistir a este compromiso y me parece que es importante decir algo después de todo lo que se ha dicho en todas mis antecesiones pues por supuesto nosotros no podemos señalar más de en una fecha tan relevante tan importante sobre todo para el país y por supuesto para para otros países donde también hay problemas de alimentación entonces es cuando cuando es realmente es permanentemente que habíamos enterado la oportunidad reflexionar dialogar y coordinar esfuerzos en los temas de seguridad alimentaria da para para nuestro país la vulnerabilidad esta carta en términos de la vulnerabilidad social además asociado esto a los temas del cambio climático que habíamos hablado a temas de de no sé de la economía las dificultades que hay para hacerse de los precios para no existir entonces para nosotros esto es importante desde para el gobierno alemán para el país es espital porque hacer planteamientos de desarrollo desde la lógica de la Secretaría de la dedicación nos cuesta explicar alcanzar la visión que quedó estadestida desde el 2014 en el Plan Nacional de Desarrollo que muestra muchos palabras en el 2018 y que está el tema de la alimentación y la reducción de la pobreza final y el hambre y la desnutrición como efecto de esa condición cuando en el 2015 se plantea por parte del sistema de las unidades la agenda 2030 entonces el plan y por supuesto por lo cual el sistema y en particular de CEPAR hicimos el ejercicio de articular las ventas y los objetivos de desarrollo sostenible a nuestro planta solar para vender una agenda quiere decir que nuestra agenda está calculada perfectamente con las con los objetivos de desarrollo sostenible y a partir de eso hoy me establecemos estas 10 prioridades de desarrollo dentro de los parques de esta razonabilidad alimentaria y nuestra plana estratégica establece que para el año 32 se debería reducir menos de 25 puntos porcentuales de la distribución crónica de niños menores de 5 años con énfasis en los niños y niñas de los pueblos mayos chica y narífona y en el área rural entonces supongo lo que decía el secretario del secretario del secretario del secretario ahora sin productores sabidurados cómo hay cómo alimentarlos si no podemos importar toda la cantidad entonces esta meta pues no puede ser alcanzada sin ya no hacía decidido el señor representante del gobierno si no hacía un problema seguro es personal coordinado de las instituciones del gobierno de por supuesto de todos los actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional que la verdad es para entender no solamente los temas estructurales y estructurales que influyen en esta problemática si necesitamos el concurso el apoyo y la acción y el que ya no estamos haciendo procesos conjuntos para verlo de esa forma es es que para nosotros en comple de matemala expresar nuestro participio a la comunidad internacional no puede quedar por un lado dado que se realiza una gran cantidad de esfuerzos del día a día para entender esta problemática por ello es que pues para para es muy importante pero para el gobierno de matemala es muy importante que sigamos tratando de manera coordinada a la misión de desarrollo que tenemos definido y que en nuestra parte pues como ente electoral de la planificación del país nos ya afirmamos y reiteramos el compromiso para responder para estabilizar los mecanismos las vías de coordinación y de trabajo conjunto que hay que realizar para responder por supuesto de alguna manera de las necesidades de la población en el tema de la alimentación estamos completamente convencidos que podemos llegar a alcanzar el ámbito de ser así como lo ha manifestado como se ha manifestado y lo dejar al lado de atrás y nuevamente les invito a que reflexionemos sobre el futuro del planeta de nuestra sociedad y sobre cómo aquellas pequeñas acciones de cada medio de los sectores que están comprometidos en este tiempo puedan guardar una diferencia al futuro y si estamos convencidos que si podemos llegar a aparecer un esfuerzo coordinado del gobierno de la sociedad civil y por supuesto con el apoyo de la sociedad internacional así que muchas gracias a la oportunidad de la invitación de estar enamorada de México y y veamos que que sigue en el programa muchas gracias por tercer número consecutivo en el mundo se ha producido un aumento de agua el número de personas subalimentadas es decir personas que padecen privación crónica de alimentación ha aumentado hasta más de 820 millones para 2017 al mismo tiempo el problema de personas con sobrepeso y obesidad también ha aumentado para entrar más en detalle hago uso de la palabra a Mayla Ruano de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Muchas gracias me han pedido que pueda hacer un breve resumen del documento del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina el informe 2017 que lo ha trabajado por varios años la organización de las Naciones Unidas para la Inversión de la Agricultura PAO y el equipo de la Organización Panamericana de las Salud Peces me da mucho gusto la vez con la oportunidad de un Diego es un documento que valoro mucho que respeto mucho y considero que es muy valioso para los países de América Latina los datos que voy a presentar en este momento informa este documento por primera vez el avance que están teniendo los países o que estamos teniendo hacia el logro de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 y el ODS 3 el 2 poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible y el ODS 3 garantizar una vida sana y una mujer y bienestar en todos y en todas las edades el documento trae tres mensajes principales que a lo largo de mi disertación vamos a ver en números y concluye el documento que después de varios años de estancamiento en el 2016 alrededor de 42.5 millones de personas no contaban o no cuentan con la cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus necesidades calóricas de año esto es un aumento de 2.4 millones de personas lo que significa un incremento de 6% de la población subalimentada en comparación con el año anterior ¿qué significa esto? que si la tendencia no se modifica en América Latina y el Caribe no podremos dar cumplimiento a las ventas de radical el hambre y la malnutrición al 2030 en ese sentido impone un sentido de urgencia llamado de acción para la superación conjunta del hambre y la malnutrición pero más importante concluye que mientras la desnutrición disminuye el sobrepeso y la obesidad se han transformado en problemas de salud importantes para América Latina y se observan tasas crecientes de prevalencia de obesidad en adultos sobrepeso en menores de 5 años la cual está afectando en promedio en la región el 7% de nuestros niños en América Latina ubicándose por encima del 6% de los niños con sobrepeso en el mundo con una tendencia hacia el niño bueno el documento abarca mucha más información pero en relación al alcance de las ventas vinculadas al objetivo desarrollo sostenible 2 hay dos metas poner fin al hambre y poner fin a todas las formas de malnutrición que incluyen cuatro indicadores en este caso voy a mostrar algunos y es bien importante ver que la evolución de la subalimentación de América Latina en Cali como mencioné en el mensaje inicial si bien venía hacia abajo y en un momento que se estancó y ahora los datos nos muestran hacia arriba la prevalencia a su alimentación estima el porcentaje de personas que no alcanza a cubrir los requerimientos de energía de ellos o mínimos para que para llevar a cabo un estilo de vida salvador como podemos ver en el gráfico se observa que la evolución en la región desde el trienio 2011 a 2013 se ha destacado y que en el último periodo esta estimación incluso va a un aumento es decir tenemos más personas viviendo hoy en un estado de subalimentación en el caso de la inseguridad alimentaria que es otro indicador vinculado a la DS2 podemos podemos ver que en prisionérica que en este caso acá el 5.7% de la población presenta en seguridad alimentaria se vea comparado con el trienio anterior 2014 2016 lo que equivale a 9.9 millones de personas afectadas en tanto que en Sudamérica como vemos acá el 5.1% de la población está en el santo las estimaciones nacionales disponibles muestran que en el caso de Centroamérica El Salvador y Guatemala se encuentran inseguridad alimentaria severa la población alcanza arriba del 10% Ecuador muestra una prevalencia de inseguridad alimentaria de 6.6% mientras que Brasil Chile Costa Rica y México la tasa es inferior al 5% por supuesto la meta terminar con cualquier forma de malnutrición no podía dejar de mostrar el indicador de malnutrición crónica y esto me parece interesante manera de reflexión en el caso de Mesoamérica Ecuador es el país que va encabezando los más altos índices de nutrición crónica que tiene 25 o promedio del país en el caso del Caribe es Haití y tiene 22 en el caso de Mesoamérica Guatemala encabezamos en primer lugar como 40 6.5% inclusive el departamento que menos de nutrición crónica tiene que es Guatemala de 25 entonces todavía estamos mucho más altos que las otras regiones esta manera de reflexión me gusta mostrarlo porque no es solo en 10 departamentos ni en 7 ni en 15 todos los territorios de la República de Guatemala tenemos bolsones de población que sufren la deputación crónica es un indicador de desarrollo que nos rega a implementar políticas públicas mucho más amplias y estrategias de lo que hemos venido trabajando hasta ahora pero más importante la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años en América Latina como podemos ver respecto a sobrepeso infantil este afecta el 7% de los niños menores en América Latina y el Caribe que es la cifra superior del promedio mundial la preocupación en este caso radica en el aumento de las enfermedades y otras vinculadas a la salud física y psicosocial de la niñez y la adolescencia además del aumento de la probabilidad de que un niño con sobrepeso presenta esta situación en la edad adulta y desarrolle enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades cardiovasculares diabetes cáncer entre otras es decir hay una consecuencia muy alta para la salud de la población ¿cómo está evolucionando el caso a la obesidad en la población de América Latina en la población adulta? en general todos los países de la región van en incremento con las tasas de obesidad respecto a 1880 a 2014 siendo un fenómeno por rostro de mujer más extendido en la población de mujeres en distintas regiones de América Latina por supuesto que hay entre otras muchas razones por las que esto está sucediendo entre ellos se encuentra el cambio de patrones alimentarios por un aumento en la disponibilidad de productos ultraprocesados con alto contenido de azúcar grasas y sal con una disminución de las preparaciones culinarias tradicionales preparaciones de alimentos frescos y saludables también suma a lo anterior los estilos de vida más sedentarios jornadas laborales muy extensas de semprese del mercado y publicidad de productos alimenticios no saludables además los procesos de organización sin un planeamiento para una movilidad activa y menos motorizada conforman un contexto que facilita el aumento del sobrepeso y obesidad de los alimentos las consecuencias que agarran esta situación incluyen en mayor probabilidad el desarrollo de enfermedades no transversibles que son un costo muy alto para los países y que ningún ministerio de la salud de los países alcanza cubrir en relación al cumplimiento al avance relacionado al cumplimiento del ODS 3 garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas si bien hay otras metas me voy a centrar ahora por el tiempo en esta meta que es reducir y no darse una mortalidad prematura por enfermedades no transversibles mediante su prevención y un tratamiento y promover la salud y el bienestar ¿cómo vamos acá? bueno en esta filtra podemos ver la probabilidad que tenemos todos de fallecer prematuramente entre los 30 y 70 años a causa de una enfermedad crónica no transversible comparando la situación actual que presenté en el 2000 los datos indican que prácticamente todos los países han realizado muchos esfuerzos y han avanzado en materia de disminuir la probabilidad sin embargo podemos ver la línea en gris que para alcanzar la meta 20-30 es fundamental intensificar y curar la implementación de acciones que tiendan a reducir el número de muertes prematuras como la alimentación saludable es una condición decisiva para esto para poder reducir la malnutrición en todas sus comas así como un elemento fundamental para reducir las tasas de sobrepeso y obesidad y aquí que la alimentación sea también un factor importante para dar un adecuado cumplimiento a esta meta ¿cómo está entonces la evolución de la productividad neta de alimentos? el documento de Pandora Mazan además de hacer un análisis de cómo vamos y el cumplimiento de los indicadores además hace un breve resumen de cómo están los pilares de la sana en ese sentido en el caso del acceso como bien lo mencionaba Diego producimos suficientes alimentos América Latina y el Caribe produce alimentos suficientes para cubrir las necesidades de su población sin embargo esto no asegura una alimentación sana y nutritiva ya que se quiere también de una disponibilidad de alimentos variados de buena calidad nutricional y no que permitan acabar con el hambre y toda forma de malnutrición América Latina tiene una gran capacidad productiva que lo posiciona como proveedor de alimentos a nivel del mundo sin embargo esta situación difiere entre países de las regiones observándose distintos rurales de producción doméstica por lo que el comercio cumple un rol importante en la seguridad alimentaria y nutricional entre otros indicadores que hay muchos más decidí elegir este del salario mínimo y hacer notar en el caso de Guatemala el salario mínimo en dólares arriba de 300 versus el costo básico de la canasta básica alimentaria sin embargo a nivel de región el estancamiento el crecimiento económico de América Latina y del Caribe y la menor velocidad de la dinámica de reducción de pobreza en los últimos años dificulta la erradicación del hambre y la malnutrición persiste la desigualdad falta de acceso a los alimentos por consiguiente tenemos los datos de inseguridad alimentaria que mostrar anteriormente la población pobre destina una mayor proporción de sus ingresos a la adquisición de alimentos en un contexto de desensalización económica de menores ingresos y capacidad de compra la cantidad de alimentos de calidad a los que accede la población más vulnerable sería amenazada aumentando el consumo de alimentos o productos más baratos pero con mayor densidad calórica y poco aporte adicional bueno como estamos respecto a la utilización y consumo pues la pago incluyendo la utilización biológica y consumo decidí elegir este indicador en relación al agua potable y la infraestructura sanitaria el documento incluye muchos más pero me parece elementar estos datos la infraestructura sanitaria y el agua potable son condiciones básicas para acreditar la malnutrición y garantizar el uso y transformación adecuado de los alimentos como podemos ver en estos tres gráficos de la región de Sudamérica Bolivia cuando de los tres la población rural es la que no mejora o no tiene servicios es un denominador de las tres y en el caso de Sudamérica Bolivia en el caso de Mesoamérica Guatemala sería Nicaragua Panamá y en el caso del Caribe pues Haití con las cantidades más altas de servicio limitado o sin servicio agua potable en la estructura este documento trae en esta oportunidad hace bastante énfasis en la importancia y que los países debemos poner atención al cambio climático y en ese sentido esta gráfica relacionada a la sostenibilidad y el cambio climático me gustó mucho la producción sostenible de alimentos será fundamental para garantizar la alimentación adecuada si estamos preparados para los desastres relacionados con el clima en los últimos años ha sido causante de dones daños económicos ya lo hemos visto y vivido aquí imponiendo un carácter de urgencia las acciones necesarias para su mitigación y adaptación en esta gráfica podemos ver respecto al uso del suelo cabe señalar que la superficie agrícola en América Latina y el Caribe ha ido en aumento desde 1990 a una mayor velocidad que el promedio global lo podemos ver aquí en la figura esta obedece fundamentalmente el aumento de la superficie de tierras arabes y cultivos permanentes sin embargo los bosques como vemos acá se han reducido a una mayor velocidad en la región en igual periodo la reducción ha sido de 9,1% de la superficie superando la reducción a nivel mundial del 3% entonces el documento finaliza haciendo un llamado a los países para implementar políticas para la adaptación del cambio climático por parte de la agricultura familiar entre ellas desarrollar sistemas agrícolas adaptados a las condiciones agroclimáticas posibilita que los agricultores cuenten con niveles de producción estables diversificación de los productos ya sean por medio de sistemas ejecutivos múltiples o por medio de agroacrosistemas tradicionales adaptación y gestión del riesgo de desastres que busca disminuir la vulnerabilidad de la agricultura y de los agricultores frente al cambio climático políticas que buscan otorgar seguridad política cámaras y certeza de la tenencia de la tierra ya sea a través de la entrega de tierras por medio de su fruto o arrendado acceso a crédito o regularizando los títulos de propiedad también también hace una invitación a los países para que implementen políticas de infraestructura y producción de postproducción que traen capitales físicos individuales colectivos a los agricultores familiares políticas de desarrollo de capacidades para fortalecer el capital humano programas de transferencias condicionadas en efectivo que pueden ayudar a proteger el ingreso de los lugares contra los factores negativos del cambio climático y también propone la entrega de incentivos económicos para la conservación de los recursos naturales para finalizar concluyo refiriéndolo lo que nos ofrece el documento 2017 invitando a la región para avanzar a la implementación de políticas marco regulatorios legislativos y regulatorios programas e intervenciones que promuevan el consumo de alimentos seguros diversos y nutritivos en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades adicionales y llevar a cabo una vida sana también recordando al inicio si bien América Latina produce alimentos suficientes para cubrir la necesidad de la población no asegura una alimentación sana y nutritiva por eso es importante ponerle atención a los sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la alimentación para proporcionar alimentos variados y de buena calidad es importante ponerle atención al estancamiento al crecimiento económico de América Latina como la menor velocidad de la dinámica de reducción de la pobreza y pobreza extrema en los últimos años tenemos que intensificar las acciones la dificultad ha dificultado esa situación ha dificultado la erradicación del hambre de la nutrición se observan también importantes diferencias entre el acceso a servicios básicos tanto entre los países como al interior de ellos las zonas rurales la población de menor ingreso tienen un acceso menor a agua potable y saneamiento en América Latina y para finalizar los desastres relacionados con el clima han sido causantes de enormes daños económicos con consecuencias severas para la seguridad alimentaria y nutricional ello ha impuesto por lo tanto un carácter de urgencia a las acciones necesarias para mitigar e innovar como hacía el hermano nuevos mecanismos de política común muchas gracias a continuación tendremos la presentación sobre alimentación saludable a cargo de la coordinadora de cooperación técnica del INCAP y OPS María Antonieta González muy buenos días muchas gracias por la invitación para presentar este tema ante la distinguida audiencia bueno les voy a presentar este tema de ámbitos de la educación saludable a materia de introducción tenemos que la necesidad de satisfacer el hambre y el apetito entendiendo el hambre como la necesidad fisiológica de alimentarse y el apetito como el deseo o el gusto por comer es común a todas las poblaciones pero la manera de satisfacerlos es muy distinta en esta decisión incluyen factores culturales individuales ambientales económicos familiares de disponibilidad de alimentos de acceso y muchos otros y esto va a determinar los hábitos alimentarios en los últimos 23 años en el país se han dado cambios demográficos sociales y económicos que han venido a modificar los estilos de vida de la población y esto ha modificado ha contribuido a modificar las conductas alimentarias y esto ha determinado el aumento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles enfermedades invalidantes de difícil tratamiento y de alto costo tanto social como familia entre estos podemos destacar la obesidad la diabetes las epidemias la hipertensión y el cáncer hay estudios en la organización mundial de la salud que estiman que aproximadamente la mitad de las enfermedades cardiovasculares y un tercio de los cánceres podrían ser limitables como una alimentación saludable sostenida en el transcurso en esta gráfica les quiero presentar que los países de América Latina y de la Nile al igual que el resto del mundo la mayor carga de mortalidad es por enfermedades no transmisibles de estos de las causas de estas muertes de los 21 de los 21 factores de riesgo están aquí explicitados 14 están relacionados con una alimentación no saludable y tenemos que más de un tercio de estas muertes están directamente relacionadas con presión arterial elevada sobrepeso y obesidad y que ven que a su vez están relacionados con un consumo elevado de nutrientes crínticos la transición nutricional entonces ha modificado los patrones crínticos en esta comparación entre 1950 y 2001 vemos cómo se ha incrementado el consumo de cereales de desayuno grasas y aceites bebidas azucaradas snacks y sopas vegetarales y ha disminuido el consumo de vegetales con los perros también vemos que la adherencia a patrones occidentalizados con inclusión de alimentos cultas procesados ya es notable en un procedaje de la población en este estudio de la Lucía Marín de 2016 se encontró un patrón alimentario occidentalizado en el 31% de las mujeres que tenían un edad promedio de 32 años y que este patrón de consumo es más elevado en el área urbana que en el rural y el rendimiento de un patrón de alimentación más tradicional es más alto en el área rural que en el área urbana esta transición alimentaria entonces ha afectado el consumo de patrones alimentarios tradicional entonces vemos como en 1900 perdón de 1961 75 que existía el consumo de estos grupos de alimentos como de 1976 al 2011 se cambian estos patrones y encontramos que los patrones dietéticos van a definir el estado nutricional presente y futuro de las poblaciones pasamos de un patrón de consumo que mantenía un estado nutricional normal a patrones de consumo que contribuyen al sobrepeso y la obesidad ¿cómo ha incrementado el sobrepeso en Centroamérica de 1988 a 2011? vemos que este se ha triplicado en este periodo y si notamos la obesidad en este periodo casi se ha triplicado esto es para 2012 y tenemos que en la ESME 2014 2015 para Guatemala el sobrepeso equivale a un 32% y de obesidad tenemos un 20% en las mujeres en el afuerto ¿cuál es el problema actualmente? no hablamos solo de desnutrición ahora hablamos de malnutrición tenemos el problema de la doble carga donde podemos ver que Guatemala que Guatemala es el país en la región del Centroamérica y República Dominicana con mayor proporción de doble carga para 2008 2009 se estimaba que el 20.7% de los hogares tenían en un mismo hogar vivían una mujer con sobrepeso u obesidad y un niño con desnutrición crónica entonces vemos que para 2014 2015 ya hay una estimación que ha bajado un poquito bueno entonces necesitamos saber que es una alimentación saludable para poder poner en práctica según la OPS una dieta saludable debe considerar una ingesta de energía equilibrada con el gasto que lo que yo consumo lo pueda usar para el gasto y en qué gasto gasto tener la vida todo el funcionamiento del organismo necesita más la actividad física yo no les voy a hablar ahora de la actividad física pero es otro factor del riesgo junto con sobrepeso y obesidad que está determinando son de los factores del riesgo para enfermedades no reducidas además necesitamos que el aporte de las grasas a la dieta total no supere el 30% del valor energético diario para evitar el aumento de precios el consumo de grasas saturadas debe ser menos del 10% ¿qué es eso de grasas saturadas? eso son las grasas que son sólidas a temperar un ambiente por ejemplo se cocina un bistec en una sartén al final usted deja de enfriar el sartén y eso se solidifica esa es una grasa saturada generalmente son de origen animal por ejemplo la crema es una grasa saturada pero también hay dos excepciones dentro de los aceites el aceite de palma y el aceite de coco que si ustedes se dan cuenta un aceite de coco se deja a temperaturalmente ser solidificado entonces tenemos que dejar o disminuir el consumo de grasas saturadas para consumir grasas no saturadas o insaturadas tenemos que consumir más de estos 30% si 10% son de grasa saturada el resto debe ser de grasas no saturadas y eliminar el consumo de grasas trans que son grasas trans estas son para explicar de una manera fácil son las que se producen industrialmente para solidificar un aceite en la industria alimentaria se requieren las características del espesante y otra palatividad para convertir los aceites en grasas de otra manera se producen las grasas más cuando se hacen frituras y sobre todo cuando los aceites se reutilizan ¿qué otras características tiene la alimentación saludable? pues es la que mejora el consumo de frutas y verduras así como de leguminosas cereales integrales y nueces además la alimentación saludable limita el consumo de azúcares libres por ejemplo un azúcar nosotros como nutricionistas calculamos el azúcar libre como la cantidad de azúcares porque no solo es el azúcar de mezcla puede ser también puede ser los jarabes la panela son un grupo por eso hablamos de azúcares ¿qué debemos reducir según la organización mundial de la salud a menos del 10% del valor energético total ¿qué es eso? aquí les pongo un ejemplo para una mujer entre 30 y 59 años de 1 metro 57 de estatura que pesa 55 kilos necesitaría 2050 kilocalorías al día si a esto le calculó el 10% para hacerlo fácil son 2005 kilocalorías si estas 2005 kilocalorías las divido entre 20 kilocalorías que tiene una cucharadita de azúcar entonces me da que yo puedo consumir 10 cucharaditas de azúcar al día 10 y eso y eso si ustedes lo miren como una cucharadita medidora porque de las cucharaditas de café hay cucharaditas de diferentes tamaños entonces una cucharadita rastro van a darse cuenta y van a tomar conciencia de la cantidad de azúcar que se puede permitir al día y eso es como máximo porque la OMS también nos recomienda de ser factible reducir el consumo de azúcar a los 5% y eso es en lugar de las 10 cucharaditas comer solo 5 al día además la dieta saludable debe reducir la ingesta de sodio por debajo de 2 gramos y tomemos en cuenta que esos 2 gramos de sodio se encuentran en una cucharadita de sal otra vez una cucharadita rasta de sal estamos hablando entonces de que en una cucharadita de sal van a encontrar 2000 miligramos de sodio si nosotros vemos que una mujer necesita más o menos 2000 kilocalorías estamos hablando de un miligramo de sodio por kilocaloría esto es y preferiblemente bajar este consumo y la sal de este consumo debe ser sal yodada para los niños esta cantidad se debe ajustar proporcionalmente a sus necesidades energéticas y además de reducir el sodio debemos aumentar el consumo de potasio a más o por lo menos a 3.51 gramos al día ¿qué es lo que pasa ahora? que se pide un elevado consumo de sodio y el consumo de potasio es muy bajo y estas dos situaciones van a ser factor de riesgo de presión arterial y otros problemas que les voy a mencionar bueno eso que les mencioné es mucho para adultos para niños pequeños para niños lactantes y niños pequeños es decir menores de 3 años en los dos primeros años de vida sabemos que la alimentación impulsa un crecimiento sano mejora el desarrollo cognitivo reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de desarrollar enfermedades no transmisibles más adelante en la vida para repaso porque todos lo sabemos en los lactantes el alimento ideal es la lactancia materna y debe ser exclusiva hasta los 6 meses de edad la lactancia materna debe continuar por lo menos hasta los 2 años de vida a partir de los 6 meses se deben introducir alimentos complementarios variados inocuos nutritivos sin abandonar la lactancia materna esto de inocuos es clave porque en este periodo de los 6 meses es cuando comienzan a aparecer enfermedades de tipo gastrointestinal que van infecciones que van a deteriorar el estado nutricional del niño pero lo importante aquí es que una alimentación saludable para lactantes y niños pequeños es que esa alimentación alimentaria no se le debe añadir ni sal ni azúcar el niño debe aprender a conocer el sabor natural de los alimentos y desde ahí le estamos formando el hábito por lo dulce o lo salado que más tarda la vida le puede tener consecuencias negativas bueno consejos para mantener una alimentación saludable en cuanto a frutas y verduras la voz nos dice que debemos consumir 5 piezas o porciones de frutas y verduras durante el día como mínimo esto va a distribuir el riesgo de las enfermedades no transmisibles y nos va a ayudar a garantizar una ingesta suficiente de fibra dietética la fibra dietética la necesitamos para el funcionamiento adecuado del intestino para que pueda funcionar normalmente además la fibra dietética como tipo de fibra nos ayuda a disminuir niveles de su plan exame para mejorar el consumo de frutas entonces debemos tratar de incluir frutas y verduras en cada tipo de comida comerlas en los tiempos de merienda comerlas frescas o sea no preparadas con azúcar o crema con todo lo que puede aumentar el valor energético y ser una selección de las frutas de temporada en cuanto a las grasas ya dijimos que hay que mantener el aporte máximo diario con 30% del valor energético total y que esto nos va a prevenir el aumento de peso en la población adulta debemos disminuir el consumo de grasas que ya se los mencioné y a menos del 10% de las saturadas y a menos del 1% de las grasas y esto va a disminuir el riesgo entonces de desarrollar enfermedades no magnesidas ¿cómo se puede reducir el consumo de grasas? modificando la forma de cocinar eliminando la parte de grasa de las carnes por ejemplo el pollo se nos ha dicho que le debemos digitar la piel la parte de las ceritas las puntas que tienen mucha grasa mucha gente le encanta utilizando aceites vegetales hay que tener cuidado al leer las etiquetas de dos aceites porque a veces la gente paga más caro con un aceite de maíz y cuando va a leer la etiqueta encuentra que ya le están mezclando aceite de palma el aceite de palma es muy apreciado en la industria de alimentos porque tiene un punto de fusión muy alto entonces no se quema tan rápido y no le imprime ese sabor de refrito a las olvas tenemos que utilizar aceites vegetales cocinar los alimentos hervidos horneados y usados de manera de no freírlos eliminar el consumo de alimentos procesados industrialmente que lo contienen en una alta cantidad y reduciendo el consumo de alimentos ricos y grasos como quesos helados y carnes grasosas y agregaría aquí los aderezos de ensalada la gente está muy contenta comiendo ensaladas pero agregarle un aderezo french con milicias donde va a ir toda la casa entonces prepara los aderezos con leche y con yogur para disminuir la cantidad de grasa en cuanto a sal sodio y potasio el mayor consumo de sodio es a través de la sal la población está consumiendo entre 9 y 12 gramos de sodio el consumo de sal elevado e insuficiente potasí por debajo de 3.51 gramos está contribuyendo a la hipertensión arterial incrementando el riesgo de enfermedad coronaria de accidentes cerebrovascular se ha estimado que 1.7 millones de muertes al año se pueden reducir reduciendo el consumo de sodio hay un estudio que dice que de cada 7 muertes por enfermedades cardiovasculares una se puede evitar al reducir el consumo de sodio según la recomendación no se está consciente de la cantidad de sal que se ingiere porque ya está agregada a los alimentos o le agregamos en la mesa pero no tenemos conciencia de esa cantidad por eso los exhortan que miran su cucharadita de sal y traten de usar esa para la comida también podemos consumir elevado sodio al consumir pan el pan tiene sodio y no es por el contenido en sí del pan de sodio sino por la cantidad de pan que podemos comer y al agregar más sal a los alimentos ya preparados el consumo de sal puede reducirse no añadiendo sal o sal o sazonadores como cubitos y consones al preparar los alimentos y a los ya preparados no poniendo la sal en la mesa reduciendo el consumo de boquitas saladas y de chuchadillas y eligiendo productos con menos no menino de sodio el sodio está asociado ahora hay estudios que confirman que hacen más severos los ataques de asma pueden influir hasta con la enfermedad del oído bueno están haciendo señas que eran los efectos entonces les quería mostrar como aquí tenemos la cantidad recomendada de sal y esto es perdón que sodio y aquí vemos la cantidad de sodio en algunos alimentos como bebidas condimentos aderezos y vemos que todos están por arriba en la cantidad de recolectar estudios de hitam ha hecho en algunos países sobre expresión urinaria de 24 horas se ve que el consumo de sodio está muy por arriba de lo recolectado en cuanto a azúcar es la ingesta debe reducirse como ya lo mencionamos el azúcar está relacionado con un aumento de caliente con aumento de peso que puede dar un gana sobrepeso y obesidad principal factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como diabetes en los que ya mencionamos problemas hepáticos y algunos tipos de cáncer como reducir el consumo de azúcar limitando el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar enfocando el pagar a un gusto por lo dulce menos dulce a veces sustituimos el azúcar por edulcorar pero manteniendo el mismo nivel de dulzor entonces eso no nos modifica el agua y comiendo más frutas y verduras crudas puede ser bueno vamos ¿cómo promover la alimentación saludable? promoviendo entornos alimentarios saludables esto es favoreciendo sistemas alimentarios que contribuyen a permitir una alimentación saludable la alimentación me voy a pasar esto es de también alimentario para llegar al final algunas medidas para crear un marco propicio o un entorno saludable armonizar las políticas y los planes de inversión nacionales en particular las políticas comerciales alimentarias y adecuadas para promover la alimentación saludable y proteger la salud pública promover entre los consumidores la demanda de productos alimentarios y comidas saludables promover alimentos alimentarios adecuados entre los los niños y los escolares y colocar a distintos actores y sectores entre estos el sector público y el sector privado y los poderes públicos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno alimentario saludable que permita al individuo adoptar y mantener hábitos alimentarios saludables muchas gracias aún tenemos un par de participaciones y debido al tiempo que nos aprena les vamos a pedir favor que sean un poco breves concluir este evento ya que todavía tenemos la degustación de alimentos que gentilmente han preparado para todos ustedes